Pero antes de analizar nosotros mismos las cifras, hemos convocado a un especialista en la materia. Fernando Tuesta Soldevía nos acompaña, él es analista político y además especialista en temas electorales. Muy buenos días, bienvenido Fernando. Buenos días Federico. Bueno, te quería preguntar primero, lo primero que me salta a la vista acá en este último cuadro que hemos visto en la pantalla. Dice, si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría? Y hay tres respuestas principales. Andrade 29.4%, Fujimori 20.2% y cualquiera menos Fujimori 10.0%. ¿Cómo hay que interpretar esto en todos los siete años del presidente Fujimori? ¿En qué momento lo sitúa? ¿Ha habido otro momento en que tuviera un candidato alternativo por encima de él en cuanto a preferencias? En el caso de Lima, no. No, que se recuerda en estos siete años no ha habido un candidato de las características de Alberto Andrade, es decir, con una posición muy por encima del ingeniero Fujimori. Ahora hay que tener en cuenta que este es un sondeo de opinión para Lima Metropolitana. No sabemos aún cuáles son las preferencias de intención de voto a tres años del 2000 en una encuesta a nivel nacional. ¿Cambia mucho lo que es Lima Metropolitana de lo que es el ámbito nacional o hay ciertos patrones? En el caso de elecciones, generalmente Lima es el promedio, pero lo que tenemos ahora es un candidato, en este caso Alberto Andrade, que es alcalde de Lima y presumiblemente puede ser poco conocido en muchas provincias. En cambio, si hablamos de campaña electoral, y creo que el presidente Fujimori lo hace cotidianamente, él sí recorre provincias todos los días, ¿no? Por lo que creo que hay una ventaja. Pero ha habido otras encuestas quizá no tan recientes a nivel nacional o por lo menos en algunas ciudades importantes del país. ¿Esas no ratifican, no confirman la tendencia que se está mostrando aquí en las encuestas de la Universidad de Lima? Sí, no, yo creo que este es un resultado de intención de voto que dice mucho. No es que a nivel nacional, digamos, estos porcentajes no pueden ser coincidentes. Señalo que hay que tomarlo simplemente como un dato indicativo, ¿no? Referencial. Referencial y que puede variar en algunas provincias. Se habría que ver, digamos, cuál es el perfil de intención de voto de Alberto Andrade en muchas provincias. Teniendo en cuenta que ya tenemos precedentes algo parecidos, es el caso de Belmond. Parecido en el sentido de que Belmond, la intención de voto en Lima era muy alta, pero resultó que en provincias, en algunos sitios, en unas provincias no se le conocía, que es la condición previa a ser votado, ¿no? Primero que se le conozca y luego ser votado. Salvo el caso del ingeniero Fujimori en 1990, donde mucha gente votó sin haberlo conocido. Claro, eso es lo que iba a preguntar seriamente. El rechazo puede ser tal que uno puede optar por cualquier otra alternativa. Acá hay una pregunta que es interesante que se hace en esta encuesta que dice cualquiera menos Fujimori y tiene un 10%, parecido además a la diferencia que hay entre el porcentaje de Fujimori, 20.2, y el de Andrade, 29.4%. Así es. Acá hay dos cosas que valdría la pena señalar. En el primer caso, que cuando se hace la pregunta cerrada, es decir, se señala una serie de candidatos, favorece la posición de Alberto Andrade. Distinto cuando es en forma espontánea. En forma espontánea la gente, digamos, hace una larga lista de posibles candidatos, pero cuando se cierra la pregunta a unos cuantos candidatos, como es la encuesta que hemos podido observar, esto favorece a Alberto Andrade. Lo que nos quiere decir dos cosas, que mientras menos candidatos hay, incluso hay una pregunta en otra compañía encuestadora, solamente entre Alberto Andrade y Fujimori, favorece ostensiblemente a Alberto Andrade. Lo que me hace pensar que una división del voto no Fujimorista, si se puede llamar así, en realidad perjudica a Alberto Andrade. Perjudica a Alberto Andrade. El que tiene un voto menor, pero consistente, o en intención de voto, es el presidente Fujimori. El caso de Alberto Andrade es un voto evidentemente suyo, pero que podría sumar, si es que hubieran menos candidatos, digamos, que podemos... ...como...